Básame Y a destiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sigo Bésame 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 CC por Antarctica Films Argentina